El día dice, ¿confía usted en que la justicia dominicana no tendrá consideración con funcionarios que violen la ley? Eso de consideración está, porque es que consideración, la justicia no puede tener consideración, ni puede tenerla ni dejar de tenerla, porque en definitiva la decisión tiene que ser basada en una disposición legal. Si fuera algo que una persona de manera unilateral decide o no, entonces sí pudiéramos decir, bueno, pues yo de tener consideración. No, la ley dice que un homicidio se castiga con prisión de 3 a 20 años. Si te ponen 3 años por haber matado a alguien, está dentro del marco de la ley, punto. Eso no significa que hubo consideración. Bueno, pero bueno, háganos el feedback, 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien. Vamos inmediatamente, mis amigos, a continuar con el programa del día de hoy. Hoy, miércoles, víspera del día de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de la República Dominicana. Mi abuela era altagraciana. ¿Pero cómo es que hoy es mañana? Mañana es víspera, hoy es víspera. ¿Qué pasó? Escuché mal entonces. Mi abuela era altagraciana y cofrada del corazón de Jesús. Los viernes, los primeros viernes de cada mes, hacían una misa especial a las 5 de la mañana. Y se metía con un vestido completo, blanco, y una cinta roja que le colgaba del pecho. Pero lo malo de todo eso era que este prójimo que está aquí era que tenía que llevarla a la iglesia porque yo era ciega. Oye, yo tenía que levantarme a las 4 y media de la mañana para estar listo para salir antes de las 5. Oye, suerte es que nosotros vivíamos en la calle 4 y la iglesia era la San Martín. Era como dos o tres esquinas de mi casa. Pero tuvo su fruto en algo contuvo. ¿Cómo fue? En algo contuvo. Ah, sí, sí, sí. No, no. Tuvo su fruto. Sí, sí, sí. Bueno, señor, el presidente Luis Abinader Corona acaba de suspender al director del Instituto Agrario Dominicano, el señor Faña, tras una acusación de agresión sexual. El director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, ha sido acusado de agresión sexual por la parte de la gerente financiera de la institución, la joven María Isabel Flores, Flores Encarnación, quien explica que el funcionario trató de llevarla en contra de su voluntad a un motel y también le dio a tomar una sustancia que le hizo perder el conocimiento y las fuerzas, aprovechando la oportunidad para tocarla y besarla en contra de su voluntad. La directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, doña Milagro Sortish Bosch, recomendó que el director del IAD sea suspendido de sus funciones en lo que se investiga el caso. Tras el escándalo, en horas de la noche de ayer se dio a conocer la información de que el presidente Luis Abinader decidió la suspensión temporal del ingeniero Leonardo Faña como director del Instituto Agrario Dominicano tras escándalo por denuncia de agresión sexual en su contra. La medida fue tomada de conformidad con el artículo 88 de la Ley 4108 de Función Pública. Bueno, ahí están las imágenes de apoyo. No sé si hay audio de las declaraciones de doña Milagros. Si lo hay, vamos a colocarlo. No, dice ahí. No lo hay. Ok. Hay. Sí, vamos a ponerlo un poquito y luego hacemos los comentarios. Adelante. Está que se ha sentido ante la Procuraduría General de la República y que ha habido algún tipo de acción de la Procuraduría. Entonces lo más recomendable es recomendar su separación, su suspensión mientras la Procuraduría se sube que no se haga. Para que tenga derecho a defenderse de un proceso, pero que también la justicia tenga la oportunidad de señalar si es correcto o no es correcta su actuación y actuar en consecuencias. Esa suspensión... No, 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 no. Yo no me reúno con nadie que tengo yo la obligación de dar este plano investigado. Sí lo vi aquí en los pasillos, pero no lo hice. Porque yo no vine a esto, yo vine a hablar del gabinete. Ustedes saben que preside un gabinete de transparencia. En ese sentido, vine a comunicarle a la presidenta algunas cosas que ya hemos resuelto. Pero yo no acostumbro reunirnos. Al menos que no se haya abierta una investigación. La DEI no ha recibido ninguna denuncia de ninguna persona. Lo que sabemos es que está en manos de la justicia. Nosotros nos debemos interceptar o interponerlo por la separación de los poderes en problemas que ya están en manos de la justicia. Pero sí creemos que mientras eso ocurra, deben recibir, deben ser suspendidos. ¿A quién le tocaría ordenar esa suspensión? ¿Al presidente o a quién? Yo creo que depende, su dependencia fundamental es la agricultura, ¿no? Como en Epre. Él está en la parte agropecuaria, el compañero O'Hara. Es doloroso, estas cosas pasan, lo recomendable es mantener una actitud siempre cuidadosa de los seres humanos. Interpretar lo que somos con la voluntad del presidente, que siempre recomienda actuar de esa manera. Y cuidadoso, sobre todo, en la relación entre mujeres y mujeres. Bueno, mis amigos, ahí estaban las declaraciones de doña Milagro Sortish Bosch, directora de Ética Pública, ¿no? Bueno, vamos a ver, Yerliano, con relación a este tema. Bueno, vemos que hay aquí algunos funcionarios del gobierno ahora que están diciendo que, mandando informaciones por los grupos, diciendo que Fañas tiene enemigos poderosos y que esto podría ser parte de un plan. Si sea un plan o no, ya eso no es cuestión de si tiene enemigos poderosos, porque independientemente de dónde venga la acusación, si es cierta, si no es cierta, entonces no es cierta. ¿Qué es lo peligroso de todo esto que está pasando? Y yo se lo advertí al PRM cuando estaban en campaña. Es utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para dañar, sin importar ningún tipo de consecuencia. ¿Sabes por qué? Porque eso se te puede revertir en contra tuya, y cuando se revierte en contra tuya, entonces ya no hay cómo pararlo. A veces, usted acusa... ¿Cómo tú dices dañar? Claro, o sea, tú lo que estás insinuando es que el PRM utilizó los medios para dañar gente o dañar reputación, dañar cosas. Eso es lo que tú... Y ahora se revirtió a... Eso es lo que tú planteas. Exacto. Ok. O sea, normalmente en campaña se utiliza que tú acusas a una persona de ladrón sin importar ningún tipo de consecuencia, y como es campaña, a todo el mundo se la dejan pasar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos ahora, que me parece un tanto extraña, esto de que este director del IAD supuestamente intentara llevar a una mujer a un motel y que le diera un somnífero para intentar abusar sexualmente de ella, en principio me parece una historia como muy extraña, ¿verdad? Muy rara. Y entonces, aparentemente, está recibiendo faña un poquitico del caldo que ellos mismos provocaron en algún momento. Quizá no específicamente él, pero sí su propio partido. De todo esto, fíjense ustedes que ya él lo suspendieron, pero lo suspendieron por un rumor. O sea, ya, por más que él quiera levantarse de ahí, salvo que el caso pase mañana y lo descarguen mañana, si dejan que pase el par de meses, ya para la mayoría de la población este señor es un abusador. Fíjense ustedes cómo es nuestra sociedad. Para la mayoría de personas, este señor es un abusador que intentó abusar sexualmente de una mujer, pero eso no necesariamente tiene que ser así y es el problema que hemos cultivado aquí en la República Dominicana. Y es que todo el que quiere hace una acusación alegremente, como fue el caso de Julio Clemente. ¿Se acuerdan de Julio Clemente? Que lo metieron preso porque la mujer supuestamente dijo que él la amenazó de muerte. Mientras tanto, él estaba preso y luego entonces le dieron la libertad, pero mientras tanto duró un tiempo preso, horas preso, creo que amaneció preso unas 24 horas aproximadamente. Y mientras tanto, el país entero supo y se creó la idea de que Julio Clemente había agredido o había amenazado de muerte a su expareja cuando él venía hace tiempo denunciando que esta mujer lo vivía acosando y asediándolo constantemente. Entonces, de esto, ¿qué es lo que quiero significar? Es el cuidado que se tiene que tener con este tipo de denuncia. Porque tú dañas reputaciones y hay gente que son expertos en eso, específicamente ligados a la política. Vayan a ver el caso de uno de los jueces que estaban entrevistando ahora con el caso del Tribunal Constitucional. ¿Adivinen qué le sacaron? Un accidente que tuvo en el año 2016, donde murieron tres personas. Pues ven acá. Tú dices, pero si este juez lo están entrevistando hoy, ¿verdad? Como candidato para el Tribunal Constitucional, ¿cómo un medio de comunicación le saca un accidente que tuvo un accidente? Porque si no está preso, si es juez activo, significa que posiblemente, ¿verdad? Y con la agravante de que abandonó o continuó. Es decir, no dio asistencia. No se detuvo. Bueno, pero eso no es tan pecaminoso cuando uno conoce la cultura de este país, que cuando un accidente se produce, todo el mundo sale con palo, piedra y cuchillo a matar al chofer. Todo va a depender de las circunstancias. Pero con esto, me da mucha pena lo que está sucediendo con Fanny Javier. Y jueces que son culpables por decisiones que toman cuando tú chocas a un motorista. El motorista puede ser lo más imprudente y lo más malo del motorista. Que por cierto, es un ángel de la verde, el motorista. Sí, sí, es un ángel de la verde. Pero los jueces, hay la parte más vulnerable, la parte más... Y vienen pan y condenan al conductor muchas veces sin ninguna razón jurídica. Bueno, cierro con esto diciendo que me da mucha pena que a una persona así... Yo no sé si es verdad, si es mentira, pero mientras tanto... No te dé pena. Mientras tanto, no, pero no sabes que es lo que pasa. Que si este señor luego resulta que es inocente, ya, está manchado, lamentablemente. ¿Tú crees que esa muchacha va a poner en juego muchas cosas hablando mentiras y diciendo...? Pero un somnífero. ¿Saben que la parte que hay en parece extraña? Un somnífero. Bueno, a lo mejor le dio escopolamina. No, pero venga acá. Oye, la escopolamina te quita la voluntad, pero no te duerme, te pone a dormir. A mí me parece que hay un extremismo de una descripción de un libreto del abogado acusador, para mí. Un somnífero. En cuanto al somnífero. Ah, bueno. No en cuanto a la... Porque desconocemos, no hemos visto, parece que la dama es muy elegante, que lo tenía... Pareciera que desde que llegó al cargo, que apenas tiene seis meses, lo tenía... El exdirector de la UAS, Robertico Reina, dice, eso es arandela. Cuando tú escribes, que le pones muchas cosas... Pues este es un abogado con mucha arandela. Pues mira... Pero es que el somnífero siembra la duda. No, no. No, en la descripción de yo escuché... No, leí cómo estaba detallado, y dijo, eso es perfectamente para conseguir prisión preventiva y acusar a una persona de un hecho. Es decir, le ha ido con todo en contra de Faña. Ahora, de hecho, ya la duda está puesta. Ya la duda... El agua derramada no se recoge. Ya la duda está puesta. Lamentamos que un hombre de esta edad también se ve envuelto. Y en el momento que ha llegado a ocupar una posición en el Estado, que vuelvo y les repito, y creo que ciertamente debemos de darle el compás a la justicia para que la investigación defina si realmente Faña acosó, intentó realizar esto que se le acusa. No, y cabe decir que no es acoso, es agresión sexual. Bueno, si ya tiene la parte que las arandelas dicen, tiene acoso y agresión. Y sobre todo porque él tiene... Si acoso por la condición de empleado. De empleado, que es el jefe. Del jefe, sí. Que él es el jefe. Y es una condición que sobrepasa los... Es decir, es que tiene un límite y es mucho más ponderado para fines de juzgarlo. Y eso se agrava para él la situación. Ahora, lo que quiero decir es que se presume inocente hasta tanto se compruebe que un juez determine esta acusación, porque es grave. Y lamento que la dama se vea envuelta en una situación de esta naturaleza, pero el Estado Dominicano, el gobierno de la República Dominicana, de Luis Abinadere del Cambio, me sigue dando la oportunidad de yo recordarle que de suceder cosas como esta, que se aclaren a tiempo, porque apenas seis meses, y oígame usted, ya hemos tenido alrededor de tres o cuatro suspensiones. Una ministra suspendida y luego renunciante. Un ministro, un director suspendido, investigado. Ya hay declaraciones de otros que ya han sido destituidos por compras. Sería bueno que hablaran lo de la nómina esta de Alicia Ortega, la que sacó a relucir a Alicia Ortega. Bueno, de hecho, eso está latente porque incluso tenemos otras cosas. El que ve el sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana como forma de asistencia a los estados miembros, en este caso República Dominicana, que en el 1945 fue de los 50 países firmantes, que dio paso a la paz en el mundo y que se estableció como uno de los organismos más plural, tal, hoy día, que el PNUD tenga incidencia y hasta tuviera la condición de encargado de compra de instituciones como la misma Educación y otros, que el propio Carlos le decía de las violaciones que se cometían y que era contraproducente, pero por mil veces es contraproducente, una institución engrampada. Entonces, todas esas cosas aquí en este país tenemos que pararlas. Bueno, independientemente del temor que tienen ustedes ya manifestado aquí, yo pienso que la decisión del presidente Abinader es correcta. Claro. Y es correcta porque definitivamente en uno o en otro caso el agua derramada no se recoge. Y más en un país donde la gente desconfía tanto de su estatus funcionarial, la gente desconfía de jueces, desconfía de fiscales, desconfía de policías, desconfía de funcionarios, desconfía de todo el mundo. ¿Por qué se han hecho demasiadas vagabunderías en este país y se ha tapado demasiadas cosas en este país? Ha habido demasiada impunidad en este país y eso ha provocado que la gente no crea en nada, no crea en nadie. Y de alguna manera revertir, revertir esa cultura es lo que de alguna forma está haciendo el presidente Abinader, tomando decisiones rápidas y casi inmediatas. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera mantener a ese señor ahí le mancha a su gobierno. Además se demuestra que es un individuo comprometido con la transparencia y el buen hacer, el buen manejarse de su staff de funcionarios. Eso le perjudicó, óyeme, algo debe haber. Puede ser que no la haya llevado al motel, pero algo debe haber. ¿Ustedes saben por qué? Porque no es verdad. Yo no conozco a la dama, pero me imagino que es una dama con familia, tal vez con familia propia, quizás casada, y una mujer en esas condiciones, licenciada en una carrera, en una... De la área económica, porque era financiera. Exactamente. Una persona que probablemente, probablemente, no necesite ese sueldito para poder vivir necesariamente y meterse en esta, como dicen ahora, el tigreaje de la calle, meterse en esta vuelta. Eso se piensa mucho. Eso se piensa mucho por el lastre que deja de un lado y del otro. Porque ella, para tomar esa decisión, me imagino que tuvo que pensarla y pensar, si tiene esposo, pensar en su esposo. Si tiene hijos, pensar en sus hijos. Si tiene padre y madre vivo, pensar en ellos y en sus hermanos y en su familia. Entonces, yo no creo que haya sido quizás tan a la ligera hacerlo así. Ni tampoco ha sido ligero del presidente suspenderlo. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar a su gobierno. La sanidad de su gobierno es importante para nosotros lograr cambiar la cultura en este país de que la gente duda de todo el mundo. La gente tiene que comenzar a confiar, porque por algo echaron un voto en un momento dado. Y eso solamente se logra actuando correctamente. Yo envío un video a la tabla que luego vamos a hablar de que tiene conexión con esto que yo estoy diciendo. Bueno, mira, ahí con relación a eso, yo difiero un tanto, aunque respeto tu comentario, porque es que pudiera darse que de parte de un grupo interesado comiencen a perseguir gente y a crearle casos y en principio a procurar que sean suspendidos solamente porque alguien te está acusando. Yo creo que eso debió ir a una etapa un poquito más avanzada, independientemente de... Porque es que se presume que una gente es inocente. Se entiende que el presidente, si se quiere, ¿verdad? Para la gran mayoría estuvo bien la decisión. Pero entonces ahora, ¿y si lo atacan a él? ¿A quién? A el propio presidente. Y si atacan a la vicepresidenta. Y si atacan, por ejemplo, a Paliza, le derrumbarían el gobierno si comienzan a suspender a todo el mundo porque yo entiendo que en la medida de coerción, eso sí, inmediatamente hay un vínculo. Si el juez entiende la medida de coerción, que hay algún tipo de vínculo de él con el hecho... Pero viejo, no hay una querella puesta. Pero bueno, pero todavía... Si hay una querella puesta, ya... Pero es que una querella... Una querella te la pongo yo, amado, una querella... Está bien, pero si yo soy funcionario... Después de la querella, lo correcto es que me suspendan. Pero, 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 espérate un momentito. El problema de esto es... Oye, déjame decirte una cosa. Imagina tú que eso funcione. Te derrumba un gobierno entero. Pero oye, pero oye, pero oye. Tiene que suspenderlo obligatoriamente porque ya hay una querella. Si hubiese sido una denuncia en un medio de comunicación, entonces tú le dices a Ética, mire, investigate eso, a ver qué es lo que hay. Si hay algo, lo suspenderá. Pero fíjate tú... Pero ya está en manos de la justicia. Ya no se puede decir... Fíjate tú que el gobierno... Están siendo perseguidos por la justicia y tú lo tienes ahí funcionando todavía como director del IAD. Había que suspenderlo. Yo lo que considero es que el presidente debe esperar por lo menos al conocimiento de la medida de coerción. Porque imagínate tú, si tú suspendes un ministro, un funcionario, por una querella o por una denuncia, entonces vas a tener que prepararte porque te van a atacar con todo. El que se mete a un cargo público sabe que tiene limitada su vida pública y hasta privada. ¿Sabe por qué? Porque el que se mete a ser funcionario público está sujeto a un mayor escarceo de la sociedad. Eso sí. De que la gente... Claro que sí. De que la gente... Yo lo conté aquí en una ocasión. Yo dejé de salir a sitio público por 14 años. ¿Y qué yo hacía? Y el único sitio que iba era el tanque de Wellington los días de Año Nuevo. Porque nos juntábamos incluso hasta con mi familia. Mi mamá llegó ahí conmigo al tanque después de las 12. Después de ver si un trago... Oye, me estamos hablando de que uno se limita. Uno sabe que tiene que limitarse. Y si usted no está dispuesto a que la gente verifique su vida y revise si esa camisa que tú tienes y esa corbata la compraste tú o te la regaló Julio Vargas o Eugenio Vargas. Eugenio Vargas. Eugenio. No, no, no. Uno de los dos... Pero fíjate tú que no es el caso. Oye, hasta eso te lo critican. Ah, no. Ese nada más se pone de corbata porque se las regalan. Hasta eso dicen de un funcionario. Mira la verdad. ¿Por qué? Porque la gente entiende que tú como le cobras al país por tus funciones tú eres su empleado. Es como si están encima de ti. Mira, no sé si tú le estás dando es una connotación de exceso por parte de... No es nada por una teoría conspiracionista que también hay que verla. Que pudiera darse. Lo que yo me refiero es a que si el presidente inmediatamente escucha mira, hay una acusación contra un funcionario tuyo comienza a suspender gente. Ah, bueno. Oye, tu presidente dijo que hasta por el rumor lo iba a decir. Pero no, pero mire qué es lo que pasa. Pero ese fue un disparate de Danilo Medina. Porque tú no puedes... Ah, por un rumor suspendido. No, porque se supone que tiene que haber una base argumentativa que justifique, que vincule a esa persona con el hecho. De lo que... Oiga, eso es lo que acaba de decir este abogado. Una base argumentativa. Mira. Eso es un término extremadamente de teoría del... A mí me da mucha suspicacia la narrativa del acusador. Es un abogado pleitero. La estoy buscando hace un ratito. No, pero viene del abogado. No, 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 espérate, espérate. El abogado es abogado. No, pero hay abogados que se atreven a cosas que yo no me atrevo. Por solamente llevar un caso en contra de alguien. Oígame, prefiero dejar esto. Aquí hay abogados, como lo hay en la capital, en el país, que no se inmutan con ir a presentar, incluso hasta lloran para garantizar que sus argumentos son los valederos. No, no es mentira. Pero óyeme. Lloran. Sí, el caso de Evelyn, la abogada de Marley Machines. Lloró en el tribunal. Mira, este es un caso. Mira, tú sabes lo que hacen. Este es un caso que yo lo he asumido sin costo porque no podía ya, mientras ella me narraba lo vivido, y eso mismo plasman ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado con la moral y honra de las personas. Y sobre todo, sabiendo faña lo que tenía entre manos por lo que ya hablaba y cómo se enfrentó a la justicia por las denuncias que hiciera en aquellos momentos. Mentira eso de lo que tenía entre manos porque ahorita... Es un modo de decir de las cosas que tuvo que enfrentar en el momento que fue denunciante del pasado gobierno. Ahora, definitivamente que nosotros tenemos que darle el compás de espera y que esta narrativa yo me gustaría que fuera mentira. Bueno, vamos a la pregunta de hoy. Tendrá un cargo muy grave, un hombre a una edad que ya era de presentar. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Confía usted en que la justicia dominicana no tendrá consideración con funcionarios que violen la ley? Esa es la pregunta. Está, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. Pero, y Kimberly, yo estoy esperando con ansias... ¿Cómo Kimberly? Kimberly, Kimberly Tavera, la ex ministra de la juventud. De esa yo estoy esperando con ansias el allanamiento. Pero es que miren... Pero cómo... Es que tú tienes que... Partiendo de la pregunta, cuando tú tienes... ¿Será la justicia... Repítela, Armado. La pregunta, ¿confía usted en que la justicia dominicana no tendrá consideración... Nosotros tenemos que orientar a la gente hacia una consecución de comprensión de lo que es la justicia? Correcto. La justicia no castiga si no existen proyectos de acusación que le presenten al juez. El juez no se interesa ni se mueve por lo que esté pasando en la ciudad. Correcto. O en el mundo exterior. El juez solamente... Ve dile eso, ve dile eso a Julio César Correa. Solamente se mueve. Que hicieron un allanamiento de nueve horas y no encontraron nada. Solamente se mueve una incorrecta forma. Pero ve dile eso. Claro. A Julio César Correa, se le tiraron y duraron nueve horas. Pero estoy... Derrumbando... Estoy errado en lo que estoy diciendo. Estoy errado. Pero yo quisiera ver... Yo quisiera ver... Pero que si estoy errado en lo que estoy diciendo. El allanamiento aparatoso también de... Bien. De...